La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, tendido me fui a buscar Estaba una morenota, que más no podía pedir Le di que bailas conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo Había un chicle en el pico y en el zapato se me pegó Había un chicle en el pico y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Y baile, y baile La banda seguía tocando y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba y no podía bailar bien La chica me dijo entonces, si el gasto se siente mal Por mí no tengas cuidado, mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo, esa noche me falló Y por causa de ese chicle en el amor en otra se me aguitó Y por causa de ese chicle en el amor en otra se me aguitó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Quise lucirme bailando y el paso no me salió Gracias por ver el video.